Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La información internacional con Paola Barquete. Horacio Irali, como todas las mañanas tenemos la información de todo el mundo. El mal tiempo en Estados Unidos ha afectado ya a la economía de todos. El temporal obligó a las autoridades a gastar de más para mantener ya la funcionalidad de las ciudades. Chicago, Chicago es una de las ciudades que más dinero han destinado a este rubro y lleva 25 millones de dólares invertidos en limpieza. De hecho ya sobrepasó por mucho, por mucho los 4,5 millones presupuestados para tal fin. Esto puso en peligro las maltrechas finanzas de la ciudad y los políticos locales están culpando al municipio de subestimar los efectos del cambio climático. Además, los especialistas estiman que su déficit llegará a los mil millones de dólares al iniciar 2015. Subete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.